AstraZeneca y la trombosis. Esa historia interminable. La Unión Europea se ha pronunciado y esta vez es definitivo. Los beneficios de este suero superan a sus riesgos, aunque sigue sin descartarse ese posible vínculo con los casos de trombosis. Soy Carolina Freire y esto es Sumario de Tarde, tu píldora diaria de actualidad. Hoy es miércoles 7 de abril. Entre que se decidían y no, Castilla y León decidió volver a suspender la vacunación con la inyección anglosueca. En un rato, Sanidad explicará su punto de vista y el protocolo de actuación en España. Lo están debatiendo en el Consejo Interterritorial, donde también revisan la ley que obliga a llevar mascarilla siempre y sin excepción, aunque haya metro y medio de distancia. Más tarde tendremos noticias, pero de momento sabemos que han propuesto que en la playa solo se utilice para pasear o cuando no haya distancia de seguridad. Para terminar, una buena noticia para los 3,5 millones de trabajadores que han estado o están en un ERTE. Hacienda permitirá que, si su declaración del IRPF sale a ingresar, puedan presionar el pago en 6 plazos sin intereses. Y con esto cerramos. Pero mañana volvemos con más. Un placer como siempre, familia. Gracias por estar ahí.